¡Uuuuuh! ¡Un, dos, dentro de una oestea! ¡Un, dos, dentro de una oestea! Buenos días amigos de El Mundo Acuabeles, un día más lleno de arte aquí dentro del parque acuático de Torre del Mar. Es que me tiene nervioso, ¿qué estás haciendo? Que no me salen ni las palabras. Carlos, es que llevo llamando a Sara dos días y no me coge el teléfono, no me atiende. Pero bueno, seguro que estará al llegar. Tú sabes cómo es ella, que si se arregla el pelo, que si se pone maquillaje. Bueno, pero es que llevo dos días intentando y eso ya no es normal. Taira, ¿tú sabes ese dicho que dice el espectáculo debe de continuar? Pues sí. Pues, tiene que continuar. Venga. Seguro que se acoplará con nosotros. ¿Nos apartéis del televisor? Vámonos. 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 Perdida, él se aparece en fuego y poligromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Se conocieron en un fin y siempre tres años atrás Él quería asustar a la por el ventanal Ella la asustó cuando le sonrió Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él mató a su alma herida Y se amaron bailando sin tiempos Psicoponías, él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y poligromías El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Más una maldición Lo bate en la mansión Por eso él canta, canta y el viento Se lleva su lamentación Si pones atención Escucharás su voz Y seguro que ella ya en su blanca celda Baila psicofonías de amor Ella es una loca, loca perdida Ella es una loca, loca perdida Él mató a su alma herida El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Ella es una loca, loca perdida Ella es una loca, loca perdida En mi sección, nuestra sección, vuestra sección, hoy en uno de los nuestros cambiamos de tercio ¡Olé! Aquí en esta sección siempre estamos acompañados de grandes artistas, artistas del espectáculo Pero hay un colectivo de profesionales que están justo detrás de las cámaras, justo detrás de los escenarios En cine, televisión, teatro, que son unos auténticos profesionales y que no salen Hoy, en homenaje a todos ellos, tenemos un programa muy especial Porque hoy nos acompañan nuestra sección, Virginia y Adri ¡Buenos días! Entendemos que gracias a ese colectivo, nuestro trabajo se puede desarrollar bien Técnicos de sonidos, de luces, maquilladores, peluqueros, vestuarios, escenógrafos Todos ellos hacen posible que ustedes que estáis en casa, cuando vais a un teatro, cuando estáis frente a la tele Podáis ver los resultados Y quién mejor que ellos, que nos lo puedan explicar hoy, como he comentado, Virginia y Adri Que son auténticos profesionales de la imagen Virginia, futura emprendedora, futura promesa, súper jóvenes Porque aquí la gente que traemos son súper jóvenes, de espíritu y de edad Pero son grandes profesionales Virginia tiene una empresa, tiene 25 añitos nada más, nada más Y todos los que te quedan con una empresa de peluquería y estética ¿No es así, Virginia? Pues sí, eso espero, que me quede unos poquitos de añitos más Pero la tienes ahora, pero ¿desde cuándo tienes ya esa empresa? La empresa llevo dos años con ella Llevo dos añitos, ¿y se llama? Dos añitos, peluquería VG2 ¿VG2, y dónde está? Que podamos ir En Mijas Pueblo, en frente del mercado municipal, es fácil No tiene pérdida Mucho en el centro, no tiene pérdida Virginia, ¿cómo tan joven te planteas de montar una empresa, ser empresaria y dedicarte a esto? A parte de que me gustaba muchísimo mi trabajo Que eso es lo más importante que yo veo en este mundo Es que yo tengo problemas y tengo que tener tiempo libre Y qué mejor tener tiempo libre que ser tu propia jefa, ¿no? Claro, y es verdad, siendo tu propia jefa nadie te puede decir Entonces, tienes problemas, problemas de salud De salud Y por eso decidiste montar una empresa Para poder tener tiempo Para poder tener tiempo Para esas visitas y esas cositas Que hoy por hoy, ya la veis, está estupenda Guapísima Y me imagino que con un gran apoyo, ¿no? Porque tan joven, tirar de una empresa, dos añitos nada más De trabajo Por ahora, porque te quedarán muchos más Ese apoyo, ¿quiénes son? Fundamentalmente son mis familias Mis padres y sobre todo mi hermano Que cuando puede me echa una mano Lo que pasa es que también se dedica Por supuesto, os adelanto Sabéis que me gusta siempre adelantar Pero no dar más de este adelanto Porque si Dios quiere lo tendremos aquí a Alex Que es un gran artista Pero son de los que están por delante de cámara, ¿no? Tú por detrás y él por delante Lo tendremos, lo tendremos en este programa Incompleto Que es un gran apoyo Pero contamos con otra persona, ¿no? Sí, con Adrián Para mí es un gran apoyo Sobre todo en la peluquería Porque esos días que falto y eso Él viene, me abre la peluquería Peluquería, estar allí Estar atento a todo Y aparte los días que Los fines de semana, sobre todo Y aparte Que no solamente abre esa peluquería Y está atento al servicio que ella presta Sino que Adri con 20 añitos Lleva ya desde los 16 en la moda Como asesor de imagen Sí Entonces, es una de las peculiaridades Que tiene la peluquería estética De Virginia Que no es cualquier peluquería Que llegamos, me cortan el pelo y me voy No es así No Creo Por lo que tengo entendido No es así Nosotros siempre que llega alguien Intentamos hablar con él Intentamos mirar Qué es lo que de verdad le gusta Qué es lo que le va a ir mejor Depende de su cara Hacemos un poquito de asesor Le enseñamos a cómo peinarse A cómo maquillarse Qué es lo que le va a venir mejor Qué color le va a venir mejor Le damos un trato un poco más familiar Intentamos que todo sea Para cada persona Uno a uno No sea un global Como que entras, cortas y te vas Nada, aquí todos como Que se sientan en casa Chapa y pintura Llegamos un patrón Pum, sale otro Pum, sale otro Eso no existe en tu peluquería No, no, no Gracias a Dios Que tenemos esa peluquería Porque si no estaríamos todos iguales Bueno y Adri, dentro de la moda Con esa experiencia tan joven Y con esa gran experiencia Y esa trayectoria Que seguro que vas a tener Asesórame Qué harías conmigo Si yo entro a la peluquería Una mañana cualquiera Y digo Quiero cambiar de imagen Bueno primero te preguntaría Cuál son tus estilos Ajá Cuál es tu estilo de vestir primero Y ya depende de eso Que te aconsejaría Un estilo de peina o otro Si no porque primero Lo que hacéis es Informaros Descubrir Si A la persona que entra Y una vez ya habéis descubierto Pues sus necesidades profesionales Que imagino que también Marcará un poco el objetivo Si Y su vida personal Y sus estilos Ahí es donde empezáis ya Después de haber indagado A diseñar y a dibujar Su nuevo cambio Pues si Tanto chicos como chicas ¿No? Porque es unisex Si, si, es unisex Y desde los cero años Hasta los noventa No, hasta los cien Hasta que pueda entrar Hasta que pueda entrar Y con esa alegría De querer cambiar Peinados De querer cambiar imágenes Pero también hacéis estética Si, estética ¿Desde qué por ejemplo? Pues unas uñas esculpidas Unas ceras La estética Maquillaje 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 Uñas esculpidas Y sobre todo eso Ahora mismo Sobre todo eso Aunque quiero Seguir creciendo Eso poquito a poco Y seguro Y seguro Con estos profesionales Seguro Seguro que crecéis Y que os dais muchísimo A conocer En el mundo del arte Prioritario Algún truquito Alguna cosita Que nos pueda salvar Ahora por ejemplo En el verano Algunas cicatrices Algunas manchas de sol Algunas manchas de sol Alguna cosita Que nos podáis decir Que Hombre Para manchas de sol Cuidado de prevenida Para manchas de sol Y eso Cuidado del cabello Que sabéis que con el sol El cloro De la piscina Muchos protectores Muchos protectores Muchos protectores Un truquito De vez de poner espuma Ponte mascarilla Como si fuera la espuma Entonces Eso por ejemplo Para las chicas Le viene muy bien Porque la mascarilla Se seca Hace el efecto espuma Pero siempre está nutrido el pelo Ah Estupendo Entonces si te da el sol Y eso Anotando esos truquitos Otra cosita Por ejemplo Porque nosotros Cuando vamos a la playa Siempre aconsejan Que aunque In situ No echemos Cremas protectoras También es aconsejable Que antes De la puesta al sol También la echemos De 30 y 50 grados Media hora antes Media horita antes En el pelo ¿Algo? Para prevenir Mascarillas Mascarillas O protectores del sol Que también existen Para el cabello Y durante y después Igual Durante la exposición Siempre los protectores Del sol Que tienen Para el cabello Siempre son Resistentes al agua Entonces Casi siempre Entonces ellos Aunque te bañes Y eso Te van a durar En el pelo Y luego Después Un buen tratamiento Estupendo Cortes en la cara Por ejemplo Que también imagino Que condicionan muchísimo Al tipo de peinado Al tipo de corte De pelo Caras redonditas Caras finitas ¿Cómo lo vamos manejando? Pelos largos Pelos cortos Láceos Rizados Siempre intentamos Buscar Que la Que la persona No por ejemplo Una chica que tiene La carita muy redonda Y la tiene pequeñita No le vas a poner Un flequillo recto Porque lo que hace Es achicarle Todavía más Entonces Tienes que darle Tu pez Tienes que Darle mucho volumen En la zona de arriba Y recogerle O ponérselo Hacia abajo O recogérselo Mucho Para que Le alargue más La cara Luego Personas que le tienen La cara muy larga No puedes ponerle Un tu pez Porque es que Si no Parecían pepino Tienes que Ponerle flequillitos Un poquito más Al lado Vas cambiando Después Están las caras Que todo le vale Que son súper agradecidas Igual que hay pelos Que es increíble Peinarlos Es súper difícil Tenemos una lista negra Que estamos Tanteándonos todos Ay cógela tú No 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 Cógela tú Acaba siempre Adrián La verdad Y seguro Seguro que Adrián Pone su toque Y saldrá súper contenta Y súper contenta La persona que Que pasa por sus manos Adrián Colores Colores para este verano Que favorezcan Pues se llevan mucho Los rubios Los castaños Pero todos los más naturales Todos mucho más naturales Partimos de la naturalidad ¿No? Sí El tema de Parece que están maquilladas Pero Por lo menos para el diario Después sí que me imagino Que habrán tipos de maquillaje Para Para las bodas Para teatro Para cine Cada uno va a requerir Un tipo de maquillaje Y un tipo de De cosméticos Incluso ¿No? Hemos cambiado Tienes que ver Que hemos cambiado Toda la ropa Ahora es mucho más Vicenca Más todo más Más suave Más lino Más Hemos cambiado todo Más sport Más Entonces tenemos que Amordarnos A esas A esas tendencias Entonces tenemos que poner Maquillajes mucho más suaves Que no Que con el calor Por ejemplo No se derritan Que Como parece helados Hay clink cayendo las gotas Claro Y aparte de eso Bueno Como tú has dicho Cambiamos de noche Pero casi siempre Buscando eso Lo más natural Aparte Si sales a una discoteca Es que tienes que ir Súper llamativa Porque las luces son oscuras Entonces tienes que llamar la atención Pero sobre todo Para bodas Y todo Todo el mundo viene muy Muy natural Si ¿no? Le gusta natural Porque también los vestidos Son muy cargados Para las bodas Claro Tenemos que buscar siempre Un tono Claro Qué importante Que es Que es el equilibrio ¿No? El equilibrio en todo En cualquier cosa Hay esa mosquita Que nos está molestando Otra cosita Es que Tengo tantas cosas que preguntaros Tengo tantas cosas Tantas Bueno Creo que se me va a agotar el tiempo Pero bueno Seguiremos Seguiremos detrás de las cámaras Porque Para mí esto es Esto es como he dicho antes Es un lujazo El trabajo que hacen Es un lujazo El teneros cerca A todos los profesionales Porque como he dicho antes Sin ustedes No podríamos No podríamos estar aquí Entonces Tantas cosas Pero Nos apremia el tiempo Vamos a un poco A publicidad Y Os dejo con la pregunta Y ahora ya La continuaremos ¿Vale? Vamos a publicidad entonces No os vayáis Súper interesante Hoy salimos guapos Hola ¿Qué tal? Aquí tenemos La última componente La última entrevista de hoy ¿Cómo te llamas? Ángela Ángela Pues encantada Igualmente Hola Ángela ¿Y tú cuánto tiempo Llevas aquí en el grupo? Yo soy de las veteranas Yo estaba desde cuando Empezamos aquí a bailar en Vélez Y pues De eso tendría yo Unos siete años Así que Uy Entonces ¿Y cuántos años tiene ahora? Dieciocho Entonces ya lleva Mientras de tiempo Vemos Sí porque el grupo se dividió Y eso porque perdimos el contacto Y tal Como unas somos de Vélez Y otras de Málaga pues Ah Pero luego Volvimos al grupo Y nada Hace un año y medio Ya estamos otra vez juntas Bueno Yo tengo una pregunta que hacerle ¿Tenéis como algún amuleto o algo? ¿Alguna superstición antes de entrar al escenario? Por supuesto Yo por ejemplo Este colgante no me lo quito nunca Pero nunca Y te dejan Porque a veces ¿Sabes? No puedes llevar reloj, collar ¿Te dejan? Por ejemplo No me dejan llevar nunca Ni anillo Ni pendiente Nada Todo Hay que quitar Solo antes de subir Pero eso siempre lo llevas Pero eso me lo permiten Porque yo en cine no subo Anda, anda, anda Jolín O sea Una cosa o otra Y prefieren que subas en escenario Sí, prefieren que subas Y algo que de mala suerte Algunas cosas Que vosotras tengáis Entrar con el pie derecho Izquierdo No sé O alguna prenda El amarillo Sobre todo Lo único No ensayar pasos Justamente antes De salir al escenario Ajá Porque llegan las dudas Y al final A la hora de la verdad Ya no sabes cuál era El correo hecho No ensayar antes De actuar, ¿no? Claro Y por ejemplo En las coreografías ¿Vosotros también Portáis algo Para los bailes O es siempre Que siempre ensayáis Lo que diga ajeno? A ver O aportáis cosas Sí Ella siempre nos pregunta ¿Queréis que mejoremos algo? ¿Podemos hacerlo de alguna forma? Siempre nos pregunta nuestra opinión Para que nosotras echemos lo más a gusto posible Lo que nos gusta realmente Claro Pero hace falta que haya una persona Que va dirigiendo los pasos La ajeno Bueno Y qué tal ¿Cómo lo llevas en el grupo? ¿Todo muy bien? Sí La verdad es que sí Que hay un ambiente genial Nos llevamos todas Somos como un grupo de amigas Qué chulo Realmente Y tú como dijiste Que eres una de las veteranas ¿Cómo lo llevas? Después de las entrevistas Pues ¿Vais a bañaros? Sí La verdad es que sí Por supuesto Porque tanto vale un refresquito Así que sin bañarse Es que imposible que venga aquí agua en Vélez Así que ahora después nos tiramos todo ahí en el agua Muchas gracias Muchas gracias Guapísima A vosotras Y encantada A ver si no nos vemos por ahí Si no nos vemos por aquí esta semana Seguro ¡Gracias! ¡Gracias! Agua, venís a gozar El concurso va a empezar Hola, buenos días Tenemos otro fantástico juego Y otro participante ¿Verdad, chicos? ¡Sí! Bueno, y tenemos aquí la atracción Que se llama Coca-Cola Que no es un refresco Sino ese tubo gigante Que va cayendo Y el primero que toque la boya Será el ganador ¿Vale? Voy a estar cronometrando ¿Sí? Bueno, ¿y quiénes son nuestros participantes? Vale Pues venga, corriendo hacia allí ¿Preparadas? Sí ¿Listas? ¡Ya! ¡Vamos, chicas, hacia arriba! Bueno, chicas Creo que... No sé yo Los tiempos Está la cosa ahí, ahí ¿Vosotras qué pensáis? Yo sé Bueno, ahí... Bueno, tengo que deciros Que ha habido un empate ¡Un aplauso! ¡Bien! Vale, aquí tenéis Una para cada una Muchas gracias Un besito Muchas gracias, chicas Y disfrutad del parque Aquabelis Bueno, ya no puedo más Os lanzo la pregunta Y terminamos porque Bueno, mejor que nadie Ustedes Sabéis lo que tenemos preparado ahora En la siguiente actuación Porque de vuestras manos De sus manos Salen esos guapísimos Y esas guapísimas bailarines Maquilladas y preparadas Para bailar Entonces, la pregunta es la siguiente Hemos comentado Que cortes en la cara A nivel de rasgos Físicos Diferentes pensamientos de moda Todo eso condiciona A la hora de hacer una selección En el cambio de imagen ¿La localidad, la ciudad Influye? Pues sí Influye bastante Porque no es lo mismo Por ejemplo, Madrid No es lo mismo Una ciudad grande Donde abarca mucha gente O Málaga, por ejemplo Que también Es otro tipo de persona Al estilo que hay En un pueblecito Pequeñito Donde hay Muy pocas discotecas Que vale Sí, te amordas Alrededor Pero El estilo Tienes que ver Que mi mayoría de personas Son gente mayor Son más reservados Sí No son tan atrevidos En un pueblo No, no son tan Son más reservados En el estilo de cambiar Por ejemplo Esas mechas Fusias Más conservadores A lo mejor No es que sean atrevidos Pero sí que son más conservadores En el estilo Porque en una ciudad ¿Qué os encontráis Por ejemplo Cuando vais A trabajar Para una agencia De modelos O cuando vais a trabajar Para una serie O cine O teatro Hay más estilos La gente Son más vanguardistas Sí, ¿no? Más atrevidas A la hora de vestir De los estilos Muy bien Pues como atrevidos somos Vamos a dar paso ya A lo que es La siguiente actuación Así que No os mováis Porque yo sé Que incluso Estando detrás Y preparándolo todo Después os gusta ver Vuestro producto En escena Entonces no os vayáis Porque vamos a dar paso A la siguiente actuación Chicos Y ustedes No os mováis de casa Que entramos La reina de la noche La noviosa del mundo Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú La tela de la araña, la una del draco Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile de mediar Tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella que dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City, a la torre de un hotel Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel Por eso no bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor Es el beso de calor Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella que dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vesa y te desnuda con su baile de mediar Tú te dejas arrastrar Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella es tu final, vive la vida loca Ella que dirá, vive la vida loca Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella que dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Daba, 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 daba Laba, daba, daba La loca vida Daba, daba, daba La vida loca Gracias por ver el video.